Así que esta vez van a aprender a hacer estos cuernitos con porcelana fría. Así que vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son esmalte de tus colores favoritos, dos pinzas para cabello y porcelana fría. En caso de que no sepas hacerla, haz clic aquí. Toma una bolita de porcelana y divídela en dos partes iguales. Hasta tener dos bolitas. Toma una de ellas y forma un triángulo o una especie de iconito. Ya que lo tengas, gira la punta hacia un lado y ve dándole forma de cuernito. Y cuando esté listo, repite el mismo procedimiento con la otra bolita. Y deja secar por 12 horas. Una vez esté seco, coloca silicón en la parte inferior y pégalo en la pinza. Repite el mismo procedimiento con el otro y píntalos con tu esmalte favorito. Deja secar en un aluminio y si crees necesario, aplica una capa de esmalte transparente. Y tus cuernitos estarán listos. Bueno y espero que les haya gustado este video. Y recuerden que si les gustaría alguno en especial, díganmelo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale manita arriba y te invito a suscribirte a mi canal. En la cajita de información te dejo mis redes sociales como mi Facebook y mi Twitter. Muchos saluditos a todos y nos vemos en el próximo video, Warnies. Bye, bye.